Bien, estamos de regreso y en este caso para hablar de un tema también de vital importancia, la educación vial. Para ello está con nosotros Dardo Suárez, aquí en el estudio. Muy buenas tardes, Dardo, ¿cómo está? Muy buenas tardes, un gusto de estar acá presente y bueno, un privilegio de poder compartir sobre el tema de seguridad vial. Bueno, bienvenido. Vamos a hablar sobre la educación vial. ¿Cuáles son los cuidados que debemos tener a la hora de salir a la calle? Bien, las personas cuando debe circular, el peatón, un ejemplo, debe circular por las veredas y cuando tiene que hacer un cruce de una manzana a otra manzana o de una vereda a otra vereda, tiene que circular por una esquina o donde esté la demarcación peatonal. ¿Qué significa demarcación peatonal? A donde están todas esas rayitas como de esas rayitas blanquitas, blanca y por ese lugar se debe cruzar. Y si no existe eso, uno tiene que sí o sí ir a la esquina, tenga o no tenga semáforo, tiene que cruzar por ese lugar. Todo vehículo, según la ley 24449, establece que el peatonal tiene el derecho de estar primero porque es el más vulnerable. Entonces, todo vehículo se tiene que detener, hay cosas que la mayoría no lo hacen. Entonces, el peatón tiene que mirar bien que primero se detenga el vehículo y recién hace el cruce de una vereda a otra vereda. Otro tema son las señales de tránsito y respetar principalmente los semáforos. Con los motociclistas se ve mucho esta cuestión de que no esperan para cruzar y muchas veces ocasionan accidentes. Exactamente. Sí, sí, es verdad. Muchos motociclistas, por ejemplo, la ley establece para los cuatro ciclos, para las bicicletas y para las motocicletas. Pero pareciera que los motociclistas no son para ellos la ley. O sea que no es para ellos el semáforo. Porque si está en rojo, está en amarillo, ellos pasan lo mismo. A veces miran y a veces no miran. Y de lo que nosotros vemos a frecuencia por los medios de comunicación, que hay accidentes de motociclistas que no respetan el semáforo. Un ejemplo, por ejemplo, la calle 24 de Septiembre y Mitre. Esa avenida, esa encrucijada de avenida, siempre que viene de hierro a buena, hace el giro a la derecha, que es un giro libre, recibe un motociclista, él lo mismo cruza. Entonces, en ese lugar hay mucho accidente, según la estadística de la Dirección de Emergencia 107. Dardo, ¿cómo creen ustedes que pueden trabajar en la prevención? El Ministerio de Educación invitó a técnicos de la Universidad Tecnológica, de donde soy egresado yo, personal que trabaja en Vialidad de la Nación, Vialidad de la Provincia, la Fundación Siempre Verde, la Fundación de Alerta en el Camino, a Estrella Amarilla y a otras instituciones más que están referidas a la seguridad vial. Entonces, se formó el programa de Educovial. Así que nosotros, en forma presencial y virtual, los docentes, directores, alumnos, comunicamos lo que nosotros aprendemos en las universidades, como también las experiencias que tienen Estrella Amarilla, zonas que están pintaditas ahí en todas las rutas, calles, avenidas, trochas, autopistas, semi-autopistas, para que ellos no vuelvan a cometer ese error. Porque a veces es una negligencia y un accidente que sí se puede evitar. Un ejemplo. En una zona rural, las personas, cuando están en la ruta, caminan en el mismo sentido que circula el vehículo. Cosa que uno tiene que circular en el sentido contrario. ¿Por qué en el sentido contrario? Porque yo en la distancia tengo que ver si esa persona viene dormida. Y si viene dormida, esa persona hace esto. Entonces, en ese sisa, a la distancia, uno se da cuenta que viene dormido. O también puede ser que venga discutiendo con alguien de a la par y viene con ese movimiento. Entonces, esa persona va a tomar un pensamiento diciendo, si yo sigo por esto, yo tengo una colisión. Entonces, la persona se aparta. Bien. Muchas gracias, Eduardo, por todas estas recomendaciones. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Hacemos una nueva pausa y enseguida continuamos en primer plano.